En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. María Mesa Delgado vive en Morelia, Michoacán, en la colonia Carlos Salazar, uno de los asentamientos que resultó afectado por las precipitaciones que azotaron la capital michoacana la madrugada de este mar. Pues el agua, otra vez, lo mismo de cada año, ¿verdad doña María? Lo mismo de cada año, en lagunamientos, hasta adentro y nada, no sabemos qué. En el domicilio de María Mesa, el agua alcanzó los 40 centímetros, lo que le ocasionó problemas de humedad y pérdidas materiales. Me llego siempre hasta aquí, más o menos, atrás en el jardín sí, allá sí, allá sí, hasta acá, hasta la pierna, allá sí. Ahora sí se me están haciendo todos mis pajaritos. Sin embargo, María Mesa no es la única afectada por inundaciones. En algunas partes de la colonia Carlos Salazar, el agua alcanzó más de un metro y otros fraccionamientos también reportaron daños, lo que motivó la activación del plan DN-3. Pérdidas materiales, riesgo de padecimientos, infecto contagiosos y ausentismo laboral. Parte del saldo de cuatro horas de intensa lluvia que dejaron avenidas encharcadas, cortes a la circulación, viviendas anegadas y vecinos en la incertidumbre. Pues se nos metió el agua, pues es la afectación más grande, ¿verdad? Y pues también ahorita en el trabajo, pues yo no puedo ni asistir al trabajo por lo mismo. Además de la colonia Carlos Salazar, los fraccionamientos Tres Puentes, Prados Verdes, Arriaga Rivera, Manantiales, Las Higueras y Partes de Industrial, también enfrentan perjuicios. Negocios en las zonas inundadas reportaron pérdidas totales. Tengo un negocio de electrónica, es pérdida total, está inundado completamente, no podemos sacar nada de equipos. El alcalde moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, refirió la activación del plan DN-3, que se concentrará en la colonia Carlos Salazar, sin que esto descarte su aplicación en otros puntos. El plan DN-3 se activó en este momento, a partir de que el general nos hizo el favor de venir, acompañarnos a hacer esta gira, y yo confío en que nos acompañen de manera permanente hasta que la contingencia o el clima cambie. Aunque son más de 30 asentamientos en riesgo potencial en caso de que continúen las lluvias, al momento solo 14 enfrentan afectaciones en distintos grados. Para Cuasar TV, Fátima Paz.